Boletín informativo, así va la negociación estatal. Culminamos hoy por fin la negociación estatal con la presencia del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. El balance es bien complicado porque podemos decir que del 100% de los puntos que se llevaron al pliego, la mayoría terminaron como no acuerdo. De resaltar el tema del incremento salarial, que aunque no es el que todos queríamos, todos saben que antes y después de ese acuerdo, hoy está diciendo el gobierno nuevamente que va a congelar salarios y planta de personal. Por lo menos por dos años hemos detenido ese intento del gobierno, pero alertamos a los trabajadores estatales y demás que se vieron con el aumento salarial de la ciudad. En el decreto de progresividad y no regresividad, en el mismo acto de cierre de la firma del acuerdo, el ministro nos dio la palabra allí cuando lo increpamos, de que tenía que emitir ese decreto también de manera inmediata, junto con el decreto de salarios que están esperando los trabajadores, porque ese decreto de progresividad fue pactado en el 2019 y además hace parte de la forma de blindar los acuerdos para que no hagan lo que intentaron hacer con PECODE y otros sindicatos y trabajadores en este proceso de los 2019, 2020 y otros acuerdos. También estamos pendientes del decreto de los topes salariales para que podamos en las regiones negociar otros incrementos por encima de la mesa nacional. Rescatamos también que después de grandes contradicciones con unas nuevas bancadas que aparecieron allí en el escenario de la mesa, terminamos unificados y eso nos permitió por lo menos terminar de discutir los puntos que priorizamos, porque no se alcanzaron a llevar a la mesa los 1.200 puntos y debimos priorizar. Esto nos deja una enseñanza que para la próxima negociación hay que aprovechar esa unidad, concretar unos puntos muy precisos que nos permitan ganarnos el apoyo de los trabajadores estatales e ir mediante la movilización a respaldar ese acuerdo con la fuerza y poder sacarle un mejor objetivo al próximo acuerdo estatal. Y si no, como se le dijimos al gobierno allí, lograr mediante la elección de un gobierno alternativo que en esa próxima discusión del pliego tengamos otro gobierno que mire con buenos ojos las libertades sindicales. Boletín informativo, así va la negociación estatal.